¡Pierro frío! Es un disco amarelo, con aprecio y con cariño Dice un disco amarelo, con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Como el sonido, solo verdadero Con el sonido de amigo, fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Ay, me quiero tomar toda la bomba la que haría! ¡Ay, me quiero tomar toda la bomba la que haría! Para que os lo hagas con la alegría Es una pequeña solida para que os lo he tatuado Que no sé, yo lo he sentido al que following a otras heridas Pensaría mejor que por eso, por eso luego luego Ahora que es el incidio, como era su amigo Si era verdadero, por eso yo te pido Ahora que es el incidio Recogerá un ser que ha perecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Recogerá un ser que ha perecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Recogerá un ser que ha perecido Por eso yo te pido Ahora que es el incidio Como era su amigo Si era verdadero Por eso yo te pido Ahora que es el incidio Recogerá un ser que ha perecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Recogerá un ser que ha perecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Lo tenga con él, lo tenga con él